El guardión, Gustio y... Bueno, yo voy a ser breve, entre otras cosas porque ya llevamos un rato ahí de pie poniendo todos buena cara para que no nos salga la foto con una mueca, porque está todo dicho y porque ya vamos a tener muchas más ocasiones de encontrarnos en las que los socialistas iremos exponiendo cuáles son nuestros planteamientos en esta campaña. Y digo que está todo dicho porque es que en estas elecciones yo creo que está radicalmente claro lo que está en juego. Es más evidente que nunca lo que está en juego y por lo tanto la guía de campaña de los socialistas también es más clara que nunca. Y por eso todos y todas vamos a decir lo mismo. Es verdad que hoy presentamos las candidaturas, hoy presentamos los candidatos y las candidatas con los que el Partido Socialista de Euskadi se presenta a las próximas elecciones generales del día 23, pero, como decía, en unas elecciones, como su propio nombre indica, se trata de elegir, elegir entre las alternativas que existen. Y en esta ocasión solo hay dos. Habrá muchas opciones. El día de las elecciones habrá muchas papeletas, pero solo hay dos resultados posibles. Ningún otro más. O de las urnas sale un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista o de las urnas sale un gobierno de la ultraderecha con el Partido Popular y con Vox. O sale un gobierno que profundiza en los avances que se han producido en estos últimos años o sale un gobierno que deroga, que recorta, que debilita todo lo que hemos ido consiguiendo y conquistando para hacernos retroceder. O un gobierno a la altura de una sociedad abierta, moderna, avanzada, dinámica, donde la diversidad se convierte en convivencia y en riqueza social. O un gobierno que intentará modelar a su imagen y semejanza a la sociedad española para hacer una sociedad cerrada y enfrentada por los discursos de odio que se están alimentando. Es decir, las alternativas son evolución o involución. No hay nada más. Y esto no es una soflama de campaña. Esta es la realidad. La realidad es esta. Tenemos un gobierno, que es el que nosotros reivindicamos y el que nosotros proponemos como futuro, que en medio de dos crisis enormes ha conseguido los mejores datos de crecimiento económico de toda la Unión Europea. Que todos los organismos nacionales e internacionales están diciendo que España es el país que más va a crecer en este año. Muy por encima de la media y muy por encima del resto de los países. Un gobierno que además ha llevado la creación de empleo y la afiliación a la seguridad social a récords históricos. Y estos son datos, no las butades del señor Feijo. Que como se ha pasado meses y meses anunciando el apocalipsis y el apocalipsis no llegó, ahora dice que la economía española está estancada. Bueno, lo único que está estancada en este país es él. Él y sus pronósticos que nunca se cumplen, porque son más que pronósticos, son sus deseos. Ese que a España le vaya mal para que a mí me vaya bien, que es lo que ha practicado siempre el Partido Popular. Pero la realidad es eso, que la economía española crece de manera robusta. Y que con ese crecimiento, y esto es seguramente lo que le molesta al Partido Popular y al señor Feijo, este gobierno que tenemos ha redistribuido de manera justa los beneficios del crecimiento para que no se quedaran como siempre en unas pocas manos y para no dejar a nadie abandonado a su suerte. Lo que en sí mismo ya es una enmienda a la totalidad a todas las políticas que practicó el Partido Popular en la anterior crisis. Y esto tampoco son palabras huecas, esto también son realidades. Porque esa redistribución de los beneficios de la crisis se han traducido en ERTE, donde antes había ERTE, en la subida de las pensiones con el IPC, en la subida del salario mínimo, en la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital, en los 3.500 millones para la atención a la dependencia, en más becas con más recursos que nunca en nuestra historia, en el transporte gratuito en cercanías y en medias distancias, en las ayudas directas a transportistas al sector primario, en el reconocimiento de las empleadas del hogar, podría estar toda la mañana diciendo y poniendo encima de la mesa medidas que han redistribuido los beneficios del crecimiento económico en este país, en favor de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. Y por el otro lado, lo que se ha hecho ha sido poner un gravamen a todas esas grandes empresas que se han beneficiado de manera extraordinaria de la crisis, a las grandes compañías energéticas y a las grandes entidades financieras. Pero no solo reivindicamos esta forma de enfrentarse a la crisis redistribuyendo, como digo, los recursos y repartiendo las cargas, sino que también reivindicamos a un gobierno que está transformando el país, con los fondos europeos, con los PERTEs, reindustrializando e industrializando en lugares donde nunca hubo industria, para sostener a la población y para dar oportunidades a todos los ciudadanos y ciudadanas. Y reivindicamos un gobierno que nos ha hecho avanzar en derechos y libertades como hacía mucho tiempo que no veíamos. Ley de eutanasia, ley de memoria histórica, ley de igualdad de trato, de cooperación, de educación, de formación profesional, contra el cambio climático, 214 leyes. Y un gobierno que, por encima de todo, ha apostado por la convivencia, con medidas arriesgadas, con medidas valientes, usando la política, pero ahí están los resultados. No hay más que ver y comparar la Cataluña de hoy con la Cataluña de hace cinco años. Y frente a todo esto, la alternativa es un eslogan. Un eslogan que dice mucho. Derogar el sanchismo. Bueno, pues derogar el sanchismo significa volver al 0,25 de la subida de las pensiones. Significa volver a un salario mínimo de menos de 800 euros. Significa volver a abaratar los despidos con su reforma laboral. A abandonar la atención a la dependencia porque la vaciaron de recursos. A subir las tasas educativas y bajar las becas. Y esto no me lo invento. Es que esto lo hicieron cuando gobernaron. Y en contra de todo lo que cambiaba esta situación, han votado en estos últimos años. Es decir, además de muchas otras cosas, también nos jugamos lo material. Para las clases trabajadoras y para las clases medias de este país. La alternativa del Partido Popular y Vox es volver al gobierno de los privilegiados. El gobierno que abandona a la mayoría y que protege a los poderosos. Y tampoco me lo invento. Ahí están los ejemplos. En Madrid, becas gourmet. Para las rentas de más de 100.000 euros. Bajadas de impuestos, sí. Pero las de patrimonio de más de un millón de euros. O la última bajada de impuestos de Ayuso. Que significó que un trabajador o una trabajadora se ahorraba 170 euros al año. Y los de más de 2 millones de euros se ahorraban 54.000 euros. Este es el gobierno de la ultraderecha. El gobierno de los privilegiados y de los poderosos. Un gobierno que derogará las leyes más avanzadas. Ya nos lo han dicho. La de memoria democrática. La de eutanasia. Todas las de igualdad. Porque ya lo estamos viendo. Las primeras que pierden cuando gana la derecha y la ultraderecha son las mujeres. Y especialmente las mujeres víctimas de la violencia machista. Estamos asistiendo a un espectáculo absolutamente lamentable. Poner en cuestión la violencia de género. Decir que no se regula porque es obvio. Es una involución sobre los derechos humanos absolutamente inaceptable. Y la está protagonizando el Partido Popular. Vox salió del PP. Y ahora el Partido Popular está yendo hacia Vox. El señor Fijo está haciendo el viaje hacia la ultraderecha que le aleja de cualquier atisbo de moderación, de cualquier homologación con algún partido conservador europeo. Y yo creo que también le aleja de la moncloa. Y esto es lo que está en juego. ¿Avanzar o derogar? ¿Evolucionar o involucionar? O Partido Socialista o ultraderecha. Esto no va ni de PNV, ni de Bildu, ni de ningún otro partido. O Partido Socialista o se allana el camino al Partido Popular y Vox. Por eso los socialistas hacemos y vamos a hacer un llamamiento a la movilización. Y un llamamiento también al voto útil, que en otras ocasiones puede que no esté tan claro, pero que en esta ocasión es evidente e imprescindible. Y estamos convencidos, además, de que la ciudadanía vasca y también la española va a reaccionar a todo lo que está viendo, a todo lo que está pasando allí donde se juntan Partido Popular y Vox. Y van a moverse y no se van a quedar en casa. Y van a hacer que el Partido Socialista gane las elecciones del 23 de julio para que pueda seguir habiendo un gobierno progresista para construir la mejor Euskadi en la mejor España. Y nada más.